Somos el Clamorrocoy, campeón del primer torneo del año de la Liga Esmeralda. Y seremos campeones del segundo torneo también. Eso, no lo duden. Ajá, 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 no veo tus pecas. Ajá, 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 ajá. Bueno, ya, ya, ya. Perdón. Nada que no podamos superar, honey. ¿Tenemos que hacer eso? No, no, no. ¿Qué tenemos que hacer eso? Tenemos que hacer algo muchísimo mejor. Tev, ustedes tienen que entender como clan que ya es momento de visibilizarse, de proyectarse. Es por eso que les voy a traer un equipo de grabación de primera mano para hacer un video increíble. No, wait, wait. Brian, a ver. Yo creo que también no podemos ponerles una cámara sin frentes como si nada, ¿sí? Ellos seguramente ensayaron demasiado. Tienen, no sé, un gran director, producción, presupuesto. ¿Estás segura, honey? Yo creo que ustedes son capaces de hacer un gran trabajo. Ay, a ver. ¿Recuerda lo que pasó la vez pasada en la cueva con lo del juego? Bueno, estamos aquí con uno de los participantes más importantes, Charlie. Cuéntanos cómo te fue en el partido. Bueno, pues, quiero darle gracias a mis papás, a los papás de los jugadores del clan, a los papás de los fans. A todos, gracias. Bueno, seguimos las indicaciones del profe Rafa. Nos dijo que diéramos un 100%, nosotros dimos un 110. Fuimos superhéroes en el mapa de juego, aunque también respetamos a los otros jugadores del clan, que dieron un 115%, pero... Somos chihuiro, 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 chihuiro... Uf, tienes toda la razón. Esa entrevista no fue muy favorable que digamos, pero igual tenemos que hacer algo. Sí, yo creo que es importante lo de promocionarnos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tú te vas a encargar, tú los vas a preparar, los vas a dirigir, les vas a dar anotaciones, vas a ser la directora. Con toda la experiencia que tienes haciendo lives y videos, estoy seguro que eres capaz de hacerlo. ¿Directora? Honey, la mejor directora. Bueno, pues, tampoco creo que tenga las capacidades. Pero claro que las tienes, visibilízalo. Bueno, siento que puedo lograr otra cosa en ellos. Dame más. Siento que puedo sacar la coach que tengo dentro de mí. Proyéctalo. Grande. Visualízalo. Visualízalo. Hashtag actitud positiva. Eso es. Lamentable, Dani. Esto no es comunicación asertiva. Sí, Dani. Aquí el doctor tiene toda la razón. Y no te vayas a ofender, no me vayas a gritar, pero es que tú creas ahí como una burbuja, una burbuja que no nos deja entrar y no sabemos quién eres. El niño del anticristo ha sido unos dibujos muy parecidos a esos. Cambia tu paleta de colores. Cambia tu paleta de colores. ¿Ya te viste en un espejo? Ay, ya. Eres el menos indicado para decirme eso, ¿vale? Bueno. Mi paleta de colores está bien. Es que yo lo escuché en el aire de Tefi. Estoy muy preocupado. Eso es lo que quería hablarte. ¿Será que estaba pasando por una etapa complicada de su preadolescencia? ¿O de su mes? Déjame hago las cuentas. No. No, no, no. Seguro de ser una especie de distimia o depresión mayor. Sí, tío. Nosotros tenemos que ser con ella, acompañarla. Debemos ser una suerte de pedagogos. Unos orientadores. Eso, unos psicorientadores. Queda. Pensé que ya se habían ido. Ya nos vamos. ¿Por qué no se buscan una vida propia? Ella tiene que cambiar. Ella debe cambiar. Yo no sé si esté bien en una sociedad heteropatriarcal. Nosotros encargarnos de... No, debemos ayudar desde el anonimato, Gio. ¿Otra vez? Hay que hacer el milagro sin decir el espanto. Eso. Hola, honey. Dichosos los oídos que te escuchan. ¿Cómo estás? Brian, tú no me puedes pedir esto ahorita. Ellos no están preparados. Pero, ¿cómo que todavía no? Si yo ya tengo todo preparado. Las botellitas de vino, las velas, el caviar, los inciensos, tú, yo. Y, claro, el resto de los compañeros para grabar el videoclip. Es que esto todavía va un poco lento, ¿sí? Me falta trabajar mucho con ellos. Mira, ellos no han logrado abrirse en del todo y no sé si estén preparados para unas cámaras. No, no, no. No te preocupes. Fresh, baby. Lo solucionamos. Mira, ¿sabes qué? Olvidémonos de la idea del videoclip. Bueno, sí. Ay, de verdad. Eres un sol, Brian. Hashtag el mejor patrocinador del mundo. Pero, ¿sabes qué? Sí es lo que vamos a hacer. Vamos a armarnos un evento monumental. Vamos a invitar medio país para hacerlos dar a conocer a ustedes como uno de los ocho clanes del campeonato. ¿Sí? Claro, nos olvidamos del videoclip para que no estén presionados y puedan ser ellos mismos en el evento. La vamos a romper, honey. La vamos a romper. Confía en mi hermosa. Sí. Chao. Tefi, qué pena quitarte un poco de tu tiempo. ¿Nos permites un segundo? Sí. Necesitamos hablar seriamente contigo. Sí, Tefi. Hablando muy seriamente. ¿A quién prefieres? ¿A un postre o a mí? Ay, Jim, me asustaste. Bueno, está bien. ¿A un postre? ¿A un postre o a Charlie? ¿Y por qué lo mencionan a él? Mira, Tefi, la verdad es que estamos muy preocupados por la salud mental de Dani. Es que, mira estos gráficos. Denotan que hay algo muy oscuro dentro de ella. Oh, qué oscuro. Es. No se preocupen, Nico. Mira, con el próximo ejercicio vamos a entender qué significa esto, ¿sí? Así que, tranquilos. Más bien, ¿por qué no llaman a los otros chicos? Vaya, tenemos cosas por hacer. Ok. No dijimos que muera el amor. No se puede. No se puede. Ese me gusta bastante. Pero me gustaría más que estuvieras con el grupo. Tefi me dijo que iban a hacer un taller o algo así. Ay, entrenador, eso no sirve para nada. Y a mí no me gusta eso, la verdad, o sea... ¿Por qué? Ay, entrenador. Bueno, le voy a decir una cosa, con todo el respeto que usted se merece. Pues que su hija sí es bien fastidiosita, o sea, con ese... Ay, un positivismo tóxico y todo el tiempo pensando que uno arregla la vida. Escribiendo en papelitos y además contándole la vida a todo el mundo. Eso a mí no me gusta. Si esa gente lo que cree es que yo estoy endemoniada, creen que yo soy un demonio, que necesito un exorcismo, yo no sé. ¿Y por qué? ¿Por los dibujos? Pues explícales. Ellos no van a entender esto, esto no lo entiende nadie. Si la gente solo ve las espinas del arbusto, nunca cosechará las uvas. ¿Por qué no vas un rato, comparten y ahí se van conociendo mejor? No hay nada que perder. Bueno, está bien, pero lo hago por ti. Bueno, chicos, hoy vamos a sacar ese animal que llevamos dentro. Vamos a elevar nuestras energías para encontrar ese yo superior y sacarlo a esta realidad. Sí, que no solo nos va a servir para enfocarnos en la vida, sino en el juego. Nico, ¿qué animal cree que es usted? Yo sé que soy una pantera, Nico. Oye, usted más como un jabalí, pero doméstico. Bueno, de pronto eso lo iremos encontrando en el camino, chicos. Lo importante es que estos ejercicios nos van a servir para enfocarnos, para encontrar esos sueños que queremos, para visualizar esas metas, para pensar positivo. Actitud positiva, de Tefi Pérez Peralta, ¿sí? Por eso, hoy les traje un ejercicio para poner esos sueños y proyectarlos. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los mapas de sueños? ¿Qué son los mapas de sueños? Pues son unas cartulinas donde podremos enfocar todas nuestras energías, nuestros sueños, todo lo que queremos a futuro. Bueno, perfecto. Así que aquí tenemos cartulinas. ¿Se puede dibujar? Pero miren, el capitán se proyecta buscando su nueva sandía. Es por sandía, es por sandía. Dani, era un mapa de sueños, no de pesadillas. Nico, este es un lugar del no juzgamiento, ¿sí? No vamos a criticar lo que pase con las otras personas ni en sus carteleras. Lo que diga Dani en sus dibujos, después nos dirá qué significa. Eso sí, mañana amanecemos todos vivos. Sí, chicos. No entiendo qué les aterra tanto, si al final nací para morir, y ustedes también. Bueno, cuarta red flag. Cuarta red flag. No nos va a ser buena. Muy bien. Ahora vamos a buscar a nuestro niño o niña interior. Sí, porque lo que pusimos en nuestras carteleras son esos sueños que tuvimos desde chiquitos, esos anhelos, así que vamos a ellos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Vamos a hablarle. Vamos tú, Gio. Estoy en un bosque y hay un lago, y me miró en el reflejo del lago, y yo no soy el reflejo, es otro. ¿Qué le pasa? Suélteme. Suélteme, a ver. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿A quién estás viendo? Al muchacho que me lo ha montado cuando pequeño, por gordito. Suélteme. Gio. Gio, calma. Fija, llévame. Inhala. Gio, inhala. Exhala. Eso es, tranquilo. Centro, punto, Gio. Centro, punto. Eso es, vuelve a tu posición inicial. Tranquilo. Gio, qué manera de meterte en la película. De eso se trata, Charlie. Lo importante es que me escuchen siempre. ¿Listo? Muy bien. Vamos contigo, Nico. Nicolás, Eugenio, ¿qué está haciendo? ¿Otra vez jugando a esos mamarrachos? ¿Usted cree que va a llegar a algo? Yo no lo estoy educando a usted para eso. Usted debe ser un gran juez de la República que hace perdiendo el tiempo jugando maquinitas y Atari. ¿Por qué lo hace? Ya, Nico. Volvemos. Muy bien. ¿Tú, Charlie? Vamos, Charlie, continúa. Ay, nanita. Yo le prometo que va a salir adelante para que usted pueda tener todo lo que necesita. ¡Yo puedo! Respira. Eso es. Bien. Ahora, Dani. ¿Dani? ¿Qué? Necesitamos que te abras al ejercicio, que te permita ser vulnerable, ¿sí? Yo no siento la necesidad de eso, la verdad. Vamos, Dani. Nicolás, limpiese bien. Limpie bien esos zapatos. Póngase bien la camisa. Apúntese todo. Póngase bien la corbata. Nicolás, usted debe ser perfecto. Usted debe ser una persona notable. Joan y Dres. Escúchame. Toma todo lo que pueda. No importa lo que nuestros niños digan. No importa. Ustedes salen comiendo. ¿Y qué? Perfecto. No, de verdad, esto es liberador, de verdad. Esto es... No, no, me encanta, me encanta. Yo nunca había habido algo así esto. Me encanta, chicos. ¿Estás escuchando eso, Dani? Genial. Ahora vamos contigo. No quiero, no veo la necesidad de hacerlo. Yo no necesito un guía espiritual para hablar conmigo misma, como ustedes. Dani, pero todos lo hicimos. Por ejemplo, yo me encontré con mi niño interior y me di cuenta que soy re pilo y re lindo. Dani, mire, si usted no se va a ir al ejercicio, entonces abra así, así. Tío, calma. Fue mi niño interior. De verdad, no puedo creerlo. Les repito otra vez. No puedo creer que necesiten una guía para comunicarse con ustedes mismos, por favor. ¿Saben qué es lo que pasa? Ella le tiembla, le da pánico. Usted no es capaz de hablar con su niña interior, ¿verdad? Lo que le da es miedo, ¿no? A mí no me da miedo nada. Dani. Dani. ¡Tú le bonos ojos sobre mi chaca fortuna se filirá la vida particular. La mesoc oblobóquía de Bougués. La princesa habitée. Dani. ¡Tú le bonos ojos sobre mi chaca fortuna se filirá la vida particular. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de Bouti! ¿Cómo le quedó el ojo a Bougués? Gracias. Bueno, chicos, esto es un juego divertido, ¿sí? Vamos a entregarle esa rosa a la persona que queramos decirle algo lindo. Entonces, ¿quién comienza? No, ya sé. Alguien que me diga el número del uno al cinco comienza... Nico. Tres. Te lo ganaste. Ay, sí. Bueno, yo le quiero regalar esta rosa a Dani porque la verdad, gracias a todos los retos que me pone y gracias a todas sus peleas, es que yo me logro superar. Y me cuesta, me cuesta ganarte en el juego, me cuesta ganarte en las peleas, en las discusiones, pero gracias a eso, pues, me supero. Así que te la regalo. ¡Uy! ¡Bravo! Bueno, ahora sigue Charlie. ¿Sí? Ah, bueno. Equipo, yo escojo a Tefi. ¿Qué? Ah, sí. Tefi, yo te admiro mucho por tu empuje, por tu hashtag, manera sobrellevar las cosas. Tefi, eres como un arco iris después de la lluvia, como algodón de azúcar que te alegra el paladar, eres muy tierna como mi abuelita. Es decir, me inspiras ternura como mi abuelita, o sea, no es que se parezca mi abuelita. Mira. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Como la abuelita. Bueno, sigue Dani. Bueno, yo le voy a dar esta rosa a Charlie. Uy. Tú eres una persona a la que admiro mucho, lo admito, ¿sí? Eres una persona echada para adelante, siempre con ganas de ganar, tu espíritu de campeón. Eres un ejemplo para mí. Aunque a veces eres bien estúpida. Gracias. Bueno, y vamos a escoger ahora a Gio. ¿Gio? Yo, yo ya no quiero jugar. ¿Por qué? Pues, es que ustedes ahí se pusieron que ahí a decirse cosas y a darle un arroz al otro porque es muy dulce, porque el arco iris, el algodón de azúcar por la abuela. Y a mí nadie, yo quería que me dijeran algo dulce como, Gio, es que yo le tengo más ganas a usted que al postre, pero no, nadie. Además, yo, yo pensé en todos. Yo, yo, yo no solo tenía una rosa, yo también tenía... Gio. Gio, venga, tú eres, venga, tú eres un bonito. Gio, venga, tú eres un bonito. Sí, vamos a hacerlo con Robert. ¡Gio, te queremos, Gio, te queremos! Ay, es alérgico, es alérgico. Yo te engañé. Adiós. Bueno, chicos, vamos a encontrarnos consigo mismos, ¿sí? Vamos a buscar a esa gente que amamos porque no estamos solos en el mundo. Hashtag, busquemos a la gente que nos ama. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Aló. Sí, ya sé que los tengo olvidados, pero ustedes siempre van a estar en mi corazón. Hashtag, que viva la gente que nos ama. Sí, sí. Sí, bueno, pues la verdad es que yo llamaba para pedirles algo. Una hamburguesa, una que me hubiera especial estaría bien, ¿ves, sí? Sí, 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 sí. Es que mi papá me hizo un giro y pues me puedo dar un gustico. Esa sería la entrada. Es válido, chicos. Buscar cosas que nos acompañen de otras maneras. Este refugio es muy válido. ¿Aló? Hola, hermanita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí. Sí, papá. Usted sabe que yo también lo quiero mucho. ¿Aló? ¿Mamá? Daniela Mireya, qué alegría escucharte. A mí también me alegra mucho escucharte. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos reunidos con tu hermano. En este momento le estamos ayudando con su ensayo para el doctorado en la Sorbona. Ay, yo quería contarte que estoy aquí con los gamers y... Ay, estamos entretenidísimos leyendo los capítulos de las batallas del libro de Tolstoy. ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo, mamá, si me lo leías todas las noches? Y en francés. Sí, a ti que te gusta mucho eso de las batallas. Ay, qué pena, amor, pero es que me toca continuar. Que te vaya muy bien con eso que estás haciendo de los muñequitos. Es una competencia, mamá. Adiós. ¿Aló? Ah, mamá, es que se te había ido la señal, sí. Sí, no, imagínate que pasamos a la competencia. Sí, 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 gracias, mamá. Me alegra mucho que estés tan orgullosa de mí. Te amo. Ahora vamos a imaginar que estamos frente a un lago cristalino y tranquilo. Sí, un lago, sí. ¿Y qué más? Ahora vamos a sumergirnos en ese lago lentamente, sintiendo el agua en nuestro cuerpo como nos tranquiliza. Nico, Nico, ¿qué pasó, qué pasó, Nico? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué pasó, Nico? Es que me metí al lago y me estoy ahogando y yo no sé nada. Dani, 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 haz algo. ¡Auxilio! Nico, Dani. ¡Ay, ya! Ustedes son un par de estúpidos. En serio, esta vaina está muy idiota para mí. ¡Auxilio! ¡Auxilio! No, Nico, no estoy solo en mi hermita. Me nubo a mi miedo ahora que me rende esto. Hola, Dani. ¿Qué pasa? Es que nos tienes muy preocupados. ¿Qué está pasando contigo? ¿Estás jugando con nosotros o qué? Parcerita, todavía no se lo tomé a mal, pero... ¿Qué son esos dibujos que tiene ahí en la cabeza? Ay, ustedes no entienden. Jamás lo van a entender. Ah, bueno, aquí están todos. Eh, muchachos, acabo de hablar con Brian y él me contó la idea que tienen de una fiesta para el... ¿Qué pasó? Pues que Dani nos tiene perturbados a todos con esas ilustraciones tan siniestras y sórnidas. Sí, la verdad, creemos que de pronto se le corrió el champú, se le corrió la teja, se le zafó un tornillo, hay un cortocircuito dentro de ella, se desguarambiló, no sé. ¿Qué? ¿Cuáles ilustraciones estas? Estas son gárgolas, me imagino que de la Catedral de Notre Dame, de París. Ah, y esto es un mausoleo, me imagino que del cementerio de París, que es muy famoso. Está la tumba de Oscar Wilde. Ay, usted sí me entiende, coach, es que, claro, acá también descansan los restos de Chopin, de Edith Piaf, de Eugene de la Croix, de Jim Morrison. Sí. Ah. Y nunca has estado allá. Y me gustaría muchísimo conocerlo, me parece un lugar maravilloso, París. Sueño con París. Claro, eso era. Ay, creo que me falta un poquitico más como coach. Sí, Piaf, sí, sí, sí. Muchachos, lo que reflejan los dibujos es el gusto que tiene Dani por París, ¿cierto? Y quizás el sueño de estar allá es eso. ¿En serio? Sí, sí, como ya les dije, me parece un lugar maravilloso. Quiero vivir allá. Bueno, pero, a ver, eso no explica por qué eres así toda rara. Cuéntanos. Mira que yo ya confesé algo que nadie se tenía por qué enterar. Bueno, la verdad es que me siento sola. Y además siento que les caigo mal a ustedes, que me critican por todo, que no les gusta nada de lo que hago. No entienden lo que hago. No, Dani, nosotros hashtag te amamos con el alma. Sí. Sí, pero hashtag el espacio vital es importante y estudien. Sí, también es cierto, es cierto. Hay que estudiar. Venga, para acá. ¿Quién es una nindo de la cacha? ¿Quién es una nindo de Chichal Leyes? ¿Qué? Hola. Hola. Dani, es que yo quería pedirte disculpas. Quería disculparme por prejuzgarte y por siempre interpretar las cosas todo con mi punto de vista. Es que la verdad yo creo que tú eres demasiado estricto. No todo puede ser leyes. Pero está bien, disculpas aceptadas. Y espero que ahora tengamos más empatía. Trato. 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 Gracias.